Lo está conquistando Ya le va a enojar con la estelita Ya le va a enojar con la estelita Ya le va a enojar con la estelita Mira mejor que un clavo Ya le va a hablar en el puesto Ya le va a enojar Imagínate enojado Ya le va a enojar Ya le va a enojar con la estelita Mira a ver Enojado lo tiene Deja de fregarlo Te va a agarrar como agarró Julio Estelita Capaz se deja más de usted Y no de la estela Que pesa Ya no puede Tire A ponerse la dada le vino Chara Niña Venga para acá No es porque nunca se curó esta Chara Chara vaya para allá Vaya para allá mamá Vaya para allá Ya sé que pareja la Angie Pero no Vaya para allá Chara Eh sugar Ya la regaste papá Enojado está Enojado está Estos van de muestra No estos son los de Michuli Ah De $10 Lo puede llevar de muestra Ahí colgado Mira Que la gente vea Por eso Lo puede llevar de muestra No Tienen que estar Miren porque es chiquito Y frondoso Tienen que estar A la A la A la A la A la A la Yo que dijiste Mira Chiquitín Que te recuerda de ese plátano Al de Armando Dicen Que te recuerda de Chiquitín Mira Mira Chiquita Pero gruesa La desgraciada Vaya Mira la hueva Es como que la Diana Dice que es a hueva Por conocer ¿Sabes que no te hueva? De todas formas ¿También? Pues sí Mira este Es que sí Voy a agarrarte lo mejor Bicha Agarrarte lo mejorcito Obvio ¿Y quién soy pues? La Nayeli La que le gusta comer Tiene buen homo Tiene buen homo Y a mí me gusta comer Plátano grande y grueso Oh Ah Ahora es cierto ¿Quién es el de la maya de aquí? ¿Qué? ¿Nuguales? ¿Qué tal a la maya de aquí? No Ella los compró ya 6 dólares ahí A Chiquitín ¿Qué tal a los de estos? ¿Lo de los otros? Genio por ahora Está recalzo Genio por ahora A ver ya la rego Genio No ¿Por qué no te estoy hablando de eso? De Armando ¿Qué tal a el muro Henry? Ah pues que es de la de Armando ¿Qué es para madurar va? La de Armando ya tiene dueña ¿Ah? No hombre Armando No es de los que no están amarrados La de Armando ya tiene dueña Es que no están amarrados Es que Henry le dice que entonces la de Armando Como la de la maya le dice que le gustan grandes y gruesos Yo como que no es hombre que no la puede complacer ¿Quién? No No Oíte Genio A Armando le está echando a vos y Armando ya tiene Está celosa Prestámenlo No 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 Prestámenlo vos también Vaya Vaya Está bien Está bien Sí Vaya Chiquitín Tres oportunidades ya Mira si estuviéramos el cocinando el cuarto Llevaras con Henry ya Mira para que te quites la bulla No la quita No la quita No la quita No hace nada No hace nada Solo entra ahí a que pase el tiempo nada más ¿Qué? Más pues este Como no estamos cocinando no digo que pasó Ah Ok ¿Se mató? Ok Más claro que el agua No es mucho Nada dice que los caballeros no tienen memoria ¿Cómo? Que no va a decir lo que pasó el siguiente día No No ¿Qué pasó ahí? Ah no ahí no pasó nada No dice él que no va a decirlo No puedo decir lo que me dijo entonces Dice que los caballeros no tienen Los caballeros no tienen No tienen memoria Pero eso nos va a decir Que fue lo que pasó en realidad No ve que se dio a riata Con todos los chuchos Por un la perra La sarca Y mire como lo dejaron Ay yo Y por andar de virriondo De chimón O de chingón Este lo veo muy pequeño No Ah lleva el grande Este si lo veo pequeño Este si está pequeñón Porque este si lleva este pequeñito Ajá Como ese si Tenga la nombre Este Este está más o menos Pero este si está muy chiquito Para ir completando el dólar Bueno chiquitillo Ah tampoco Eso no Eso sí Ahora sí Y ya está peleando Oiga Oiga Dios Pichos ¿Qué pasa ahí? Mi primo Otro Mi primo Mi primo Y me trajo el carro Y lo dejó ahí El de Elba Ahí es para donde estaba el otro Pero el otro se lo llevó Porque tenía que llevar a mi abuela Está afuera Está afuera Si lo que ahora soleando Ahí está bueno Dice la norma Como nosotros estamos peleando Dice la norma Ay no esto ya parece La esterita con Chubart Dice Gabal dice Porque a la Nayeli se le corre Y a mi Chubart Es que los dos parecen activas Chubart en vez de cuartearse ¿Dónde está la? ¿Dónde está la? ¿Dónde está la? Si los dos Casi 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 los dos Escuchen a Polula Escuchen a Polula Este pobrecito está cerca Que los secuestren La mujer aquí Los dos Los dos Polula Los dos Una vez ya lo llevaban Secuestrado Para el naranjo Para el naranjo Lo llevaban No es broma Y Dios los bendició ¿Dónde está la arena El camión? Ya está todo lo de plátano Metemos con el banano Para nosotros No es que yo creo Que estos de banana Nos van a sobrar Y no vaya a ser Si mejor no tengamos Ahí 10 de cito Bueno que No sé Si nos pelamos Y nos queda el tiempo Y vamos a regalar eso ¿Cuál? ¿Ah? Lo venimos a traer Lo vamos a ruletear Así rapidito ¿Ah? ¿A cuál? No Lo que estamos Haba Hay que llevarlo Pero Bueno Eso sí Lo podemos llevar así Y ahí Dar los dólares En la bolsa Ajá Este Sí 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 Claro 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 Ajá Cabal Al final No quedó Ni uno Para llevarlo Demuestraba Un racimo Galano Para llevarlo Para llevarlo Porque esos Están bonitos No, los míos Ya los metí allá Ajá Los míos No me los quieran Ver los maltratados Pero si me los quieren Ver los maltratados Cuatro dólares No, tres dólares No, tres No, tres No, tres Están bonitos Para muestras Ajá Pero yo digo Un buen racimón Para muestra Para muestra Para andarlo Ofreciendo en la mano Sí Los de la Yo digo Los de la Ya le podemos llevar Tomó No los ha apagado Todavía Siguen siendo míos Hasta que ya Los pagué Son tuyos Mientras tanto Son míos Todavía Móntenlo Eso sí Está bueno Ese otro Ese otro Gajo Ese No, el otro El otro El otro Es también Pues sí Pero lo vas a llevar Te muerde A un día Pues suda Si alguien por ejemplo Dice quiero todo esto Aunque sea muestra Lo va a vender Claro Si ya lo pagaste No Si no lo has pagado Entonces sí Yo no se lo pagué No lo voy a ver Ah, cierto Ajá A mí ¿Cuál es mío? A mí Yo quiero todo esto No, porque Eso ya tiene dueño No, porque No, pero me llena Un ídolo Pero no es él Oíganme Oí lo que le dieron Nada se ve Nada se ve Nada se ve Nada se ve Si, se nos ha dicho Eh, que ni modo Ya Definitivamente Yo creo que me voy a estar Dando por vencida Conchul Es que hay que Es que hay que Buscar hombre verdadero Sí ¿Cómo le afecta a Chugar? Pero viene que Ve que estas bichas Agarragan los más patitos Digo, los más pasmados De patitos No, ajá Mira la risa que hace Gilo, Gilo Gilo, decirlo otra vez ¿Qué diablos querés? No, papi Chugar Sí lo acepto Como yerno también Ay, Chugar Sí De todiquitas aquí A papi Chugar Sí ¿Y a Chistín? Papi, porque es el más trabajador Chistín ¿Qué es Chistín? Chistín Chistín No, Chistín Chistín, ¿quieres tu suero? Digo, tu yerno Ah, papi Chugar Gran barro que andaba aquí O papu Chica Pero ese no es No es pinillas de grano Madura hasta allá Ajá Bien madurita No, yo creo que está bien así Creo, no sé Ahí sí Ah, uno chacho Pues está bien también Son como cuatro cabal Vaya, entonces Dos P, ya que está terminando Estas bichas Vamos a ver cómo va el banano Eso no lo van a tocar ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Ah, entonces sí Lo van a hacer separado Y que no les habían dejado de muestra Unos que días Dejado la nadie No, ellos están también Ahí hay más Yo no sé cómo agarrar Los demás A Pia lo van a agarrar Los topos más Y lo hay que vamos a llevar de muestra Pero igual podemos llevar los miguel Y después me los llevo Ahí vamos a ver Esto no va a ver Esto no va a ver mucho la diferencia Porque como es verde El dinero ¿Y se metió ayer? Ya tarde Después del Tarde, exacto Pero aún así ¿Talba? ¿Empiésame? Sí, ya, ya, ya Entonces este No, así se ve Sí Obviamente un día más Y yo hubiera estado de toque Es que este Así como va Y también allá Donde le hemos metido En el cuarto Que el otro Como es más caliente Ayuda más Aquí es menos Pero ya Para venderlo Ya, yo creo que ya Ya está bien Sí Vaya, entonces Vamos a llevar banana Y vamos a llevar plátano Estamos listos Sube la ojina Esto ya está Se siente ya Ya se siente ya Que va dando el toquecito Sí, ya Mira, está amarillito Sí Ya aguanta Le puede decir a Marvin Lo de la caseta Allá Ah, a Marvin Sí, porque Chuy No lo había visto Todo el día Vaya Y me dijo que era tarde Tal vez Le voy a explicar Por dónde Vaya Queremos hacer eso Vamos a meter todo